Después de muchas deudas, la única opción que hay para pagarlas es entrar a un juego de piedra, papel o tijera a bordo de un barco. Todo esto es en aguas internacionales, pero nadie les dijo que el juego puede ser mortal. Animal World no son payasos asesinos, es una película basada en el anime Kaiji. En el juego puedes terminar siendo millonario, convertirte en esclavo de la mafia o morirte. Ya hay otra versión de Kaiji en live action, pero esta es diferente y más loca, les va a gustar mucho. Y antes de empezar con el video, vayan a unirse al grupo de Discord, ahí tengo contacto más directo con ustedes y todos los links se los dejo aquí abajo en la descripción. Vamos a seguir a Kaiji que trabaja siendo un payaso, pero su vida es aburrida. Está lleno de deudas y alucina que las personas se convierten en aliens. Aquí aplica la de John Wick y acaba con todos, pero esto solo pasa en su cabeza. Aquí vemos a Jun, su mejor amigo desde niño. A él le gusta hacer apuestas y negocios turbios. Le dice que hipoteque su casa y la pueste para que salga de todos sus problemas, pero Kaiji se niega. Sus problemas son que su mamá ha estado en coma por años y la cuida Liu, su mejor amiga. En el día todo iba bien hasta que un paciente se burla de Liu. Aquí a Kaiji se le activa el modo John Wick, le pega al paciente, pero esto hace que otro se asuste y termina grave. Después vemos a la jefa del hospital y le dice a Liu que a Kaiji no le conviene y que se aleje de él porque solo le va a traer problemas. Esto deprima a Kaiji y lo peor de todo es que sacaron a su mamá al pasillo para darle lugar a algunos pacientes que llegaron hoy. Kaiji se cansa de esto y le habla a su amigo para que hagan lo de la casa, pero él no le enseña el contrato y le dice que todo está bien. No hay ningún problema y al final se lo da a Ando. Días después Casey lo busca para ver si ganó pero no le contesta, hasta que al día siguiente le deja un mensaje donde Jun está asustado y le pide perdón. Después va a buscarlo a su trabajo pero su jefe le dice que lo despidieron hace dos meses y en ese momento recibe una llamada desconocida. Es Ando que se lo lleva a un lugar secreto donde conocemos a Anderson, el jefe de la mafia. Le dice bro a tu amigo hipotecó la casa de tu mamá, le prestamos 6 millones de yuanes, pero los perdió hace dos horas en un casino. Así que su deuda ahora es tuya, sus matones tienen a su amigo y no sabemos qué hicieron con él. Para pagárselas le va a tomar 30 años teniendo 4 trabajos diferentes o puede ir en el crucero destino. Adentro hay muchas personas con deudas que van a jugar un juego y si ganan perdonarán su deuda y tendrán millones para él. Pero si pierde tiene que trabajar 30 años para pagarles. Aquí Casey recuerda a su familia y acepta. Después Casey le dice a Liu que se tiene que ir. Le dice que si no regresa en una semana desconecta a su mamá. Liu le dice que no se vaya pero si no se va no hay película. ¡Petente! ¡No lo hagas Goku! Se despide de su mamá y se va con Ando. Después la compañía de Anderson les va a inyectar su propia anestesia a todos los que van a participar. Pero los poderes de Casey se activan. Les da un putazo y se va toda hostia. Lo persiguen pero aplica la de Toretto. Escapa y al final los elimina uno por uno. Pero otra vez estaba fantaseando. Ahora sí trata de escapar pero Ando le dispara la anestesia. Cuando despierte el barco está en aguas internacionales. Y todos los participantes van a la sala principal. Primero se tienen que poner unos audífonos que sirven para que entiendan todas las personas de todo el mundo. Anderson les dice que tienen 12 cartas de piedra, papel o tijera. Todas en grupos. También tienen 3 estrellas que deben llevar en el brazo así como Yu-Gi-Oh! Aquí les voy a decir las reglas. El que pierde pierde una estrella. Después de 4 horas el que tiene menos de 3 estrellas lo eliminan. También se van los que no usen sus 12 cartas y los que tengan menos de 3 estrellas y todavía tengan cartas. Para ganar tienes que tener 3 estrellas y 0 cartas. Les dice que la consecuencia de perder es miserable. Durante el juego les pueden hacer otro préstamo. Pero les va a generar intereses por minuto. Y aquí es donde empieza todo. Así que bienvenidos a Animal World. Kaisi no sabe qué hacer y en ese momento conoce a Jink. Le dice que arriba hay muchos millonarios apostando mientras los ven jugar. Esta no es la primera vez de Jink. Y hay muchos jugadores expertos en esto. Jink solo quiere cancelar su préstamo y salir del barco. Así que su plan es que él y Kaisi empaten. Le dice que acomode sus cartas de esa forma. Empaten 12 veces y en 3 minutos todo se acabó y se van a ir a la zona segura. Una regla que no les dije es que si empatan nadie pierde estrellas. Y aquí estarían con 3 estrellas y sin ninguna carta. Después él y Kaisi empiezan a jugar y todo va bien porque en cada turno empatan. Pero al final Jink pone otra carta y le gana una estrella. Jink le dice que se equivocó con el orden y se la va a regresar. Vuelven a jugar pero aquí Kaisi usa sus habilidades. Y se da cuenta que Jink hace trampa. Kaisi se enoja, le quitan una estrella. Y Jink le dice que en las reglas no prohibieron hacer trampa. Pero aún pueden comprar estrellas. Para eso son los préstamos dentro del barco. Kaisi vuelve a alucinar y ve todos los movimientos en cámara lenta. De la nada salta del barco hacia la luna. Una mano lo toma y calla al mar donde los tiburones lo esperan. Pero el mar lo congele y nos damos cuenta que todo es un ciclo infinito y Junk lo despierta. El le pide disculpas y le promete recuperar su casa pero primero deben salir de ahí. A todos los eliminados los llevan al cuarto negro. También le dice que hasta abajo del barco hay un laboratorio. Y pagan sus deudas experimentando con ellos. Todo esto se lo dijo un tipo de su jaula. Pero también los que llegan al cuarto negro pueden tener un tipo de redención. Pero aquí no hay tiempo de nada. Les quedan menos de dos horas y solo tienen una estrella. Necesitan a alguien con dos estrellas pero sin cartas para usar su estrella como reserva. Y así no los van a eliminar. Y aquí conocemos a Michael. Que acepta el trato de unirse a su equipo. Pero les roba unas cartas. Las apuesta y pierde una estrella. Junk le da putazos por ladrón pero Michael le suplica que no lo dejen solo porque su hija lo espera en casa. Les robó porque creyó que lo iban a engañar porque sus cartas eran cuatro tijeras y un papel. Y eso es sospechoso. Ya que los otros jugadores se aseguran de tener una carta de cada tipo. Y si alguien sabe que solo tienen esas cartas van a convertirse en un objetivo. Aquí Kese usa sus habilidades. Cada grupo de cartas tienen piedra, papel y tijera. Se dividen en cuatro por sus doce cartas. Así que todos quieren conservar una de cada tipo. Y las escogen en ese orden. Junk sabe que si escogen papel, tijera, papel o piedra, tijera, piedra. Se mantienen las cartas parejas. Si juegan así cuando tengan tres cartas solo van a ser de dos tipos. Y esa va a ser su oportunidad. Si yo tampoco entendí lo que dije pero es menos complicado de lo que parece. Y ya vieron lo que subí a Instagram. Y si no vayan a seguirme. Después Kese pide un préstamo de 500 mil dólares para comprar estrellas de reserva. Pero en ese momento encuentran un hombre que jugó con piedra, tijera y esa es su oportunidad para ganar. Se va a jugar su última estrella. El juego empieza y se la gana. Todo funcionó. Pero después lo reta a jugar tres rondas sin cambiar las tres cartas. La primera ronda la gana el ruso. Pero Kese le dice a sus amigos su estrategia. Que no se las voy a decir para no confundirlos. Pero en resumen el ruso pensó que las cartas de Kese son piedra y papel. Así que él va a jugar con papel pero no se espera que sus cartas sean dos tijeras. La segunda ronda empieza y la ganan. La tercera igual y todo sale como lo planearon. En ese momento llega Anderson enojado porque un participante quería deshacerse de sus cartas para ganar con sus tres estrellas. Y lo mata de un headshot. Aquí todos se dan cuenta que este juego va en serio y solo quedan 70 participantes. Kese ve el contador de cartas. Ahora sí se me olvidé decirles que ese contador cuenta cuantas cartas quedan de cada tipo. Lo que menos queda es papel y lo que más hay es tijera. Y si todo sigue así lo primero que se acaba va a ser papel. Entonces si solo tienen piedra nunca van a perder. Pero no pueden hacerlo solos porque cuando se den cuenta nadie va a querer jugar con ellos. Deben encontrar personas con tres estrellas que ayuden a comprar piedra. Les van a dar dinero y van a tomar sus cartas. Esto es legal porque el juego no tiene reglas. Al final consiguen las cartas. Kese las divide para los tres. Y ahora cada uno tiene dos estrellas con las mismas cartas. En otro lado Andu le dice a Anderson que alguien está comprando las cartas. Pero parece no importarle. Mientras Michael fue a jugar Kese le cuenta a Jun lo que recuerda cuando cumplió 8 años. Una persona llegó silbando a su casa. Unos hombres de negro atacaron a sus papás mientras a él lo dejaron en la sala con la tele. Y estaba el programa de payaso con el que se convierten sus pensamientos. En ese momento ven que un anciano está hablando con 29. El hombre de blanco. Y cuando salen se dan cuenta que los papeles no se están acabando. Hay muchos empates. Y lo que se está acabando el doble de rápido son las tijeras. Aquí Kese se da cuenta que alguien está comprando papel. Y con esas cartas les van a ganar porque solo tienen piedra. Jun y Michael juegan pero pierden y otra vez vuelven a tener una estrella. Quedan 29 minutos y en ese momento llega Luka con las dos personas con las que acaban de perder. Le dice bro te vi comprando piedra así que compré todos los papeles. Kese quiere comprarle estrellas pero Luka no acepta. Y lo convence de jugar apostando las últimas tres estrellas de los tres por sus tres estrellas. El juego empieza y Luka se convierte en un alien pero todo sigue pasando en su cabeza. Kese vio todo en cámara lenta y solo saca una carta. Entonces cree que si sus cartas son pares las usan para empatar entre ellos. Pero al final siempre les va a sobrar la carta impar. Y la tienen que usar contra otro rival para ya no tenerla. Aquí nos dan una explicación muy extensa de por qué no dejarse llevar por lo que ven. Ya que al final Kese saca tijera inesperadamente. Y recordamos que todos pensaban que solo tenían piedras. Por eso Luka puso papel y Kese le ganó con tijera. Ahora todos tienen dos estrellas otra vez y les compran sus tarjetas a los demás. Y se van a la zona segura. Kese le dice a Luka bro dame 100 mil dólares y me llevo todas tus cartas para que ya te vayas a la zona segura. Y si no le digo a todos que solo tienes papel para que te ganen con tijera. Cuando tienes tres o más estrellas y sin ninguna carta ya ganaste y te mandan a la zona segura. Esto no se los dije al principio de la película porque no lo dijeron. Al final Luka se enoja pero acepta el trato para ya irse. En ese momento llega Jink. Le dice que vio que tiene todo tipo de cartas y le ofrece una estrella para que vaya a la zona segura. A cambio quiere tres piedras, una tijera y un papel. Y que sus amigos se queden con las demás cartas porque ya queda poco tiempo. Pero Kese no los va a traicionar y Jink le dice que la primera vez que llegó al barco perdió. Alcanzó a escapar y vio como experimentaban con los demás. Están haciendo un experimento genético. Pero Kese no lo escucha, rechaza a su estrella y se va. Los tres tienen 69 cartas. 30 piedras, 34 papeles y 5 tijeras. Pero aún quedan muchos participantes. Jink les dice a todos los jugadores que se le unan y junten todas sus cartas para barajearlas y volverlas a repartir. Él sabe que cartas tiene cada persona y todo el barco se le une. Menos Kese y sus amigos. Pero Jink convence a todos de solo jugar entre todos los que aceptaron juntar sus cartas. Y esto hace que Kese también se le una. Jink las barajea pero se da cuenta que faltan tres tijeras de todas las cartas. Las empieza a repartir y al final le avienta todo el mazo a Kese. Y sabe que hay algo extraño. Cuando las recogen se dan cuenta que Jink les cambió algunas cartas. Él tiene 8 estrellas y una carta solo tiene que jugar con esa. Kese les dice que jueguen pero Jink no quiere. Y aquí Kese les dice a todos que barajó las cartas y las repartió haciendo trampa. Lo hizo para tener las cartas correctas contra sus presas. Y lo que lo confirma es que las marcó. Les dio tijera a todos los que les quedaba una carta para él usar piedra y ganarles. En serio. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Esto hace que nadie quiera jugar contra Jink. Y Kese le dice que él es el único con el que puede jugar. Jink está buscando quién tiene las 3 tijeras que faltan. Pero Kese le recuerda el hombre que trató de deshacerse de las cartas. Y supone que allí estaban las 3 tijeras. Quedan menos de 3 minutos. Aquí el tiempo pasa como un partido de supercampeones. Y Jink no tiene opción y va a jugar con él. Se haga que al final del juego va a sobrar una carta. Y uno de los dos va a tener que ir al cuarto oscuro. Y Kese acepta tomar ese lugar porque sabe que en ese cuarto hay una oportunidad para redimirse. No tiene mucho sentido cambiar de lugar. Pero a cambio pide que se disculpe con todos y que se pegue. Todo esto pasa en un minuto. Y cuando todo termina Kese gana. Pero como aceptó tomar ese lugar se lo llevan al cuarto oscuro. ¿Alguien sabe por qué aceptó cambiar de lugar? Porque yo no. En el cuarto les quitan la ropa y todos están en toallas. Ahí con nuestra cara cortada. Y vimos al anciano que estaba en el baño con 29. Y ya sabemos de qué estaban hablando. Le dijo al anciano que se fuera al cuarto oscuro. Y le hacía señas de las tarjetas que usaba su oponente para que ganara. Pero se fue y ya no regresó. Esto también es legal para el juego. No va contra las reglas. Cara cortada les dice que hizo lo mismo. Pero la diferencia es que él entró con dinero. Afuera se termina el juego. Y Anderson les dice que los que pidieron préstamos vayan a pagarlos con las estrellas extras. Y le dice que con ellas también pueden salvar a cualquier persona que está dentro del cuarto oscuro. Solo tienen 10 minutos. Entonces todas las personas quieren comprarle las estrellas a Jun y a Michael. Pero a Jun no le importa y va a salvar a Casey. Solo que Michael lo detiene. Y le dice que no quiere salvarlo porque por esas 3 estrellas les van a dar un millón y medio de dólares. Aquí Michael le revela que no tiene hija. Esa foto la robó de una cartera. Y ese dinero es una oportunidad para empezar de nuevo. Entonces Michael se va pero si lo sigue va a compartir el dinero de las estrellas. Casey le pide a Jun que lo salve pero se disculpa. Le dice que va a cuidar a su mamá y se va. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Caracortada si va a poder salir gracias a su dinero. Y en ese momento Casey activa sus habilidades y recuerda que abajo hay un laboratorio. Va a darle unos putados a Caracortada pero lo detienen. Después le dice al anciano que el dinero que lleva solo le alcanza para una estrella. Así que debe llevar algo más valioso. Se dio cuenta que tenía una venda mal puesta y que había algo ahí. Entonces sus amigos lo sacaron. Pero Caracortada ya no tenía la venda. Se la quitó Casey. Y en la venda hay diamantes. Entonces dejan a Caracortada y piden sacar a Casey. El anciano le dice que le dé un mensaje a su hijo enfermo. Pero no le hace caso y se va. Sale de una forma brutal. Vemos al payaso acabando con los aliens. Les avientan los diamantes a los demás. Va directamente a golpear a Michael. El payaso sigue acabando con todo y el juego termina. Al final le quita las estrellas a Michael. Se decepciona de su mejor amigo. Y con las estrellas libera al anciano para que él mismo le dé el mensaje a su hijo. Anderson ve esta jugada y dijo maravillosa jugada. Después el barco destino los regresa por donde vinieron. Y Casey se compra un iPhone y se reúne con Yu. Pero todavía no termina esto. Porque en la escena post crédito se está dormido cuidando a su mamá. Y ve un hombre de negro pasando. Lo persigue hasta abajo y escucha el mismo silbido de la persona que atacó a sus papás. Aquí nos damos cuenta que fue Anderson de joven. Le dice eres igual a tu papá. Y todo se queda para una continuación que todavía no hacen. Así termina Animal World. Gracias a todos los que llegan hasta aquí. Y si les gustan los videos vayan a seguirme en mis redes sociales. Se las dejo en la descripción. Y sobre todo a Twitch que ahí estoy casi todos los días. Y si les gusta mucho este canal vayan a unirse a mi Discord. Es una comunidad que está creciendo. Ahí hablo directamente con ustedes. También jugamos. Y los de Discord son los primeros en enterarse de todo lo que hago. Yo soy Juan León y nos vemos en el próximo video. ¡Claro que sí!